Se trata del director ejecutivo del cooperativismo de Cataluña, Jordi Vives, quien estuvo de visita en Pérez Celedón para analizar un poco el futuro del cooperativismo agrícola e industrial, aprovechando la experiencia en ese ramo en tierras españolas. Uno de los que destacó la visita de Vives fue el señor Mario Bello, quien es el director ejecutivo del movimiento cooperativo a nivel nacional. Con el Foro Nacional de las Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, aproximadamente unas 80 cooperativas de este sector de la economía real del país. Hemos tenido durante esta semana la visita del señor Jordi Vives, que me acompaña el día de hoy acá, alto ejecutivo de la Federación de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Cataluña. Y hemos empezado una relación de trabajo, de amistad, de colaboración entre las cooperativas de Costa Rica y las cooperativas de Cataluña, que sin duda será de mucho beneficio para nosotros. Vives agradeció la oportunidad de visitar la zona y aprovechó para compartir sus experiencias. Y he sido invitado, cosa que agradezco, por el Foro Nacional de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, con la idea de explorar posibilidades de colaboración, para mirar cuáles son los retos que tiene el cooperativismo agrario aquí en Costa Rica, comparar con los retos que tenemos en las cooperativas agrarias en Cataluña y a partir de aquí ver si somos capaces de avanzar en proyectos de colaboración en diferentes ámbitos. El enlace entre las partes fue una generaleña, que vive en Cataluña como es Mónica Calderón. Confiar en mí, cuando a mí me llamaron y me pidieron la posibilidad de que yo pudiera ser un puente de entre Cataluña y Costa Rica, sabiendo la importancia en el sector agrario de la comunidad autónoma. Y para mí es un verdadero placer. Y ustedes que conocen de internet pueden mirar lo que es la Federación Agraria de Cataluña, que es líder en España. Es líder en España porque lo hacen, lo saben hacer. Saben hacer su trabajo desde 1985, que está constituida la federación, y el tener al señor Jordi Vives, director de la Federación Agraria, con nosotros durante toda esta semana, la verdad es que ha sido un regalo y un regalo para Costa Rica. Tras la visita, la idea es que los acuerdos se puedan cumplir. El acuerdo macro que hemos firmado de cooperación, colaboración, integración, de hermandad entre las cooperativas agrícolas de Costa Rica y Cataluña, sea ejecutable. Yo soy muy pragmática, a mí me gusta que las cosas que se hacen se ejecuten, que no queden en los papeles muertos, porque al final lo único que intentamos es dar un desarrollo, dar innovación, porque hay algo que quiero que quede claro. Una cooperativa sin gestión empresarial no puede ser una cooperativa competitiva en el mercado y por lo tanto necesitamos innovar. Una visita importante de uno de los principales representantes del cooperativismo de Cataluña, que estuvo en el Valle del General.